Culminó el año 2017 y el obispo de la diócesis de San Isidro de El General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, dijo que se encaminaron varios proyectos importantes en los cuales se viene trabajando. Hizo referencia al diaconado permanente, que constituye un ministerio ordenado que existe en la iglesia y consiste en que hombres solteros o casados pueden acceder por llamado de Dios a ejercer entre las comunidades cristianas servicios específicos y también litúrgicos, según las normas establecidas. Como parte del proceso se recibieron a 11 personas y están a la espera de la selección final. Ahora ya prácticamente ya está bien terminado el proyecto, ya seleccionamos, no seleccionamos, pero convocamos a los candidatos, asistieron 11 allá a Casa Santa María, se les hizo una serie de entrevistas, se les hizo una serie de evaluaciones psicológicas, etc. Y ahora esperamos ya evaluar eso para aceptar a los que vamos a aceptar. Tal vez aceptemos a 5, tal vez a 6, tal vez depende de esos 11 que vinieron. También están en el proceso de construcción del Centro de Formación Familiar, que estará en la Casa Santa María y esperarían arrancar en marzo. El proyecto del Diaconado Permanente se puede decir que ya va en camino, ha tomado su tiempo porque había el proceso lento. Y después del otro proyecto es el del Centro de Orientación Familiar, que le llamamos Cediofa. Este centro también, como todo, está en esta vida y en esta diócesis, cuesta, lleva su tiempo. Hay que hacer planes, hay que hacer presupuestos, hay que conseguir el dinero para ese proyecto. Y ahora ya esperamos en Dios iniciar. Otro logro que destaca es el funcionamiento del Tribunal Eclesiástico para la Anulación de Matrimonios. El Obispo hizo referencia también que en este año han pasado por diferentes situaciones con los sacerdotes. Momentos de mucho gozo, de mucha alegría, momentos un poco más difíciles con ciertas enfermedades de algunos sacerdotes. Hemos tenido y visto la llegada de este sacerdote que vino del África, una persona además de muy preparada, una persona que está siendo de gran ayuda para la diócesis. Hemos visto la ordenación de algunos de nuestros muchachos. Hemos visto la ordenación última de estos acólitos. Y yo creo que hemos tenido muchas, muchas alegrías, aunque también desde luego muchas pruebas y dificultades, pero eso es parte de la vida. Asimismo, dijo que el año anterior también visitó algunas comunidades. Mi trabajo, por mi ministerio, sí me lleva a visitar un parroquias y comunidades, etc. ¿Cómo estuvo el año? El año estuvo un poco lento. ¿Por qué? Porque había proyectos que hemos tenido ya en camino hace varios años y no habíamos podido desplegar. Monseñor espera que este año también se haga una evaluación del plan de evangelización.